Sin dejar de anotar los problemas que ahora tienen los actores de Hollywood, podemos decir que una de las principales noticias que han ocurrido en los últimos años es el éxito atronador de taquilla que ha tenido Barbie, estrenada en las salas de cine de todo el mundo el jueves de la semana pasada. Los distintos medios especializados y desde luego los comentaristas que son críticos también de cine tendrán y acompañarán con muchos datos lo mismo para señalar lo que ha significado en dinero, cientos de millones de dólares, lo que ha significado en entradas, solo en México cerca de 8 millones de personas ya la vieron y también lo que ha significado en los gustos o los disgustos de quienes asistieron a la sala de cine a verla y de quienes por supuesto tienen este fin de semana la expectativa de hacerlo. Por eso, antes de seguir, quiero advertirles a quienes no lo han visto este filme, es que voy a señalar algunos aspectos que sí tienen que ver con el contenido. Así es que si en estos momentos ustedes consideran que mejor no ver este video para que no tengan más que la magia de la sorpresa frente a la sala del cine, podríamos entonces vernos después y digo después porque este video queda grabado y ustedes pueden regresar a ver y a comparar o a contrastar o a coincidir, claro está con las opiniones que al respecto de la película tengo. Miren ustedes, esta es una de las muñecas que guardo en mi colección, que tengo muchísimos juguetes que a ustedes les consta de vez en vez en alguna de las emisiones que transmitimos aquí desde la revista Etc. Les muestro, esta es una Barbie que es al mismo tiempo una retro, es decir, esta edición es de 1964 que alude a los momentos importantes de los 50's. Y esta, ya mucho más para acá, es una Barbie Coca-Cola. Hay decenas, no exagero si digo incluso en estos momentos que ya son docenas de perfiles que tienen a la Barbie como un referente en el mercado para asociarse con quienes pudieran disfrutar y jugar con estas muñecas. 1959, 9 de marzo de 1959, Ruth Handler vio que esta era una enorme posibilidad la de reproducir un ser humano como muñeca para que, como lo había visto con su propia hija, pudiera rebasarse o remontarse con mucho la fantasía que en ese entonces se centraba fundamentalmente en el papel de ama de casa. 1959, en 1959, en efecto, hay que situar en ese el contexto en el que Barbie representa uno de los booms más importantes de lo que significa la lucha en favor del feminismo, de la equidad de género y en consecuencia del derecho a la versatilidad profesional, porque en ese entonces recordarán ustedes o registrarán si no lo vivieron, pues buena parte de los juguetes tenían que ver con un rol, con un único rol, el de ama de casa, el de ser mamá, el de tener el jueguito de té, la famosa planchita y una muñequita o muñeco que funcionaba, sobre todo dentro de ese imaginario, como el hijo de la niña que entonces así proyectaba todas sus fantasías como si fuera mamá. Barbie rompió con esos esquemas y poco a poco también fue abriendo las posibilidades de una mujer versátil, de una mujer que podía ser secretaria, que podría ser diplomática, que podría ser ejecutiva, que podría simplemente ser la Barbie de playa y todo ello. El primer, digamos, arquetipo de ello fue una mujer delgada y rubia, pero conforme fue pasando el tiempo y las propias adecuaciones, incluso las demandas de las mujeres, que empezaron también a criticar esta suerte de estereotipo, hicieron que Barbie se hiciera mucho más compleja y que entonces pudiéramos ver a morenas, obesas, embarazadas, la de la música disco y otros perfiles fenotípicos que iban acercando a la niña, a esta asociación de la que he hablado, no sólo por un determinado rol dentro de la sociedad, sino por una determinada identificación. En esta ocasión, que estamos hablando de la película, es la primera vez que existe una película protagonizada y estelarizada en una atmósfera de seres humanos y, en consecuencia, de adultos. Los papeles de Ryan Gosling y de Margot Robbie me parece que son fundamentales para darle vida y sentido a esta película, que es sumamente inteligente. Los primeros segundos de la misma, anoten ustedes esto que no es cosa menor, es al mismo tiempo que un homenaje a Stanley Kubrick y una de las películas emblemáticas de él, es también una asociación que tiene que ver con lo que significa la mujer como parte del desarrollo del ser humano en general. Y ese papel es el que tiene la propia historia que va marcando sus propios lindes entre el escenario ideal y imaginario y el escenario real y decepcionante. Entre el escenario ideal en donde coexisten las mujeres y sólo las mujeres y el escenario en la vida real en donde aún predomina el patriarcado y ese es uno de los términos que también se emplean en esta recreación filmográfica. Entre los extremos les digo a ustedes de las mujeres y el de los hombres, a veces incluso el de las mujeres contra los hombres y el de los roles de ensimismamiento, de inhibición y de secesión de la propia personalidad para ubicarla en el otro como ocurría con la mujer. Y entonces también en una ruptura entre la fantasía y la realidad, entre el rol de Ken y su pregunta ¿Quién soy? No exagero. Una vez que su propia identidad se va acabando conforme él mismo va sufriendo las transformaciones que en el desarrollo de la humanidad tenemos, no se trata desde luego de una película con visión antropológica o una película que tenga un encuadre fundamentalmente feminista, también hay una crítica a los extremos estos de los guetos o de la negación del otro. Incluso la película me parece que alcanza uno de sus mejores momentos cuando renuncia a dar las respuestas típicas de Hollywood, o el drama o la fantasía relacionada con el final feliz, sino que lo hace más complejo y que alude entonces al ser humano a la mujer que bien puede tener como expectativa ser madre y servir el té y arrullar al nene o no ser madre y no hacer que su vida dependa de un hombre. Aunque en efecto, en todo ese entorno, uno de los principales actores que se encuentran sin entender esos nuevos momentos, pues es Ken. Quienes sí entienden son los funcionarios de Mattel, porque de la misma manera en la que uno de los socios en 1959, en enero del 59, le dijo a su esposa Ruth Handler que no podía ser este un prototipo cuando se dio cuenta de que en el mercado se abría la posibilidad de que este sí fuera el prototipo. Entonces un par de meses después aceptó y fue un boom en el mercado de tal suerte que sí, también están muy bien dibujados los propios empresarios de la juguetería como para decir lo que funciona adelante y lo que no. Pues no, y eso tiene que ver mucho con el mercado, con la demanda. Y también hay que decirlo, porque no hay que demonizar al mercado ni a la demanda, sino que es también ese mercado una muy clara exhibición de lo que significan los pensamientos y las expectativas de las demás personas. Es una cinta llena de humor. Me parece que también subraya sin ser agresiva esta serie de valores que sobreponen a la mujer en la apariencia. También sin ser agresiva esta suerte de disociación y de ruptura generacional, a veces convertida en sentimientos que rayan casi en el odio de parte de los hijos para con los padres, como si en los padres se pudieran recargar las propias frustraciones infantiles o la falta de comunicación o de empatía del propio hijo para con la madre, que al final de cuentas es la que tiene las respuestas. Y no como un actor de esta fantasía, sino como la representación del ser humano al final. Justamente eso es lo que priva el asumir que la vida es un juego, que en la vida todos somos juguetes de alguien y que también podemos asumir o resolver que vale más las complejidades y los frentazos que da la vida misma para ir acometiendo al ser y saber identificar nuestras propias expectativas y anhelos. Por eso queda como una asignatura pendiente la búsqueda de identidad de Ken. Y queda también como un registro de Mattel y desde luego de la marca Barbie del reconocimiento que han hecho desde 1959 hasta 2023 de los grandes cambios que ha tenido la humanidad. me parece que para bien, me parece que desde luego no sin dejar de cifrar extremos que actualmente incluso resultan perniciosos, pero al mismo tiempo también sin dejar de reconocer que estamos viviendo y continuamos viviendo un proceso de equidad en donde, pues sí, una muñeca puede ser que sea a final de cuentas la encarnación de la realidad, renuncia a la permanencia perene, cobre vida, se vaya caminando dispuesta a tener celulitis, dejar de tener los pies como una eterna bailarina, poner los pies en la tierra, vivir y estar lista a morir. Se las recomiendo ampliamente.